Oh, 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 vuelve por este amor valiente No hay nada que me enfrente La guerra es contra comprender que solo somos gente Que ama y que miente Perdóname mi amor, perdóname mi amor Si sobreviví en nuestro amor A las caídas y al dolor No tengas miedo de intentar volverme y volver a amar Volver, volver, volver Gente, si solo somos gente Si solo somos gente Que ama y que miente Solo somos gente Likey No hay nada que me enfrente